Cantando Cantando quiero decirte lo que me gusta de ti Las cosas que me enamoran y te hacen dueña de mí Tu frente, tus cabellos y tu ritmo y cuándo El dulce sortilegio de tu mirada Por eso quiero decirte lo que me gusta de ti Y ya no cabe más adoración en ti Me das todo lo que tengo para mí Mi dulce vio, pena a mí, pena a mí, por Dios Me gusta todo lo tuyo Todo me gusta de ti Y ya no cabe más adoración en ti Me das todo lo que tengo para amar Mi dulce vio, pena a mí, pena a mí, por Dios Amén Amén